La ubicación es altamente residencial, en Cochabamba es zona norte, hablamos de Alto Aranjuez, dentro de barrio privado. Estamos conociendo imágenes de una hermosa casa a la venta para usted y para la familia, como la desea, a estrenar. El precio propuesto por la propietaria, 238 mil 800 dólares. Sí, estaremos presentando también información respecto a la ubicación precisa en un mapa satelital. Bienvenida, bienvenido, acompáñenos. Estamos en este instante a través de Facebook y YouTube. Soy Marcela Gandarillas y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Estamos comenzando, Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información completa de esta hermosa casa a estrenar estilo minimalista, ubicada en Barrio Privado, El Mirador, en zona Alto Aranjuez. En zona residencial, tranquila y segura. Además de ecológica, estamos ubicándonos en Alto Aranjuez, zona norte, en Cochoamba, Casa Laveinta. A estrenar la estamos viendo de dos plantas estilo minimalista con amplios ambientes. Precio propuesto por los propietarios, 238 mil 800 dólares ofertable. Vamos revisando imágenes en planta baja, living, comedor. Además, veremos en instante en la cocina, con cajonería alta y baja, cocina empotrada. Todos los ambientes son amplios, muy bien iluminados y también con excelente ventilación. Queremos destacar que la casa cuenta con una confortable suede con vestidor amplio, es este, y el baño de la suede cuenta con tina con hidromasajes. También la casa cuenta con dos dormitorios, con baño compartido, estudio, es este, y dependencias completas. Vamos revisando información de la casa en exteriores, garaje amplio para hasta tres vehículos, incluso cuatro si son vehículos pequeños. La casa tiene también todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario, documentos en orden, dos jardines, uno amplio en la parte trasera. También queremos señalar que tiene depósito de agua con capacidad de 7 mil litros, todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Atención, en barrio privado, El Mirador. En este barrio se cuenta con garita de seguridad las 24 horas del día. La ubicación es residencial zona norte en Cochamba. Revisamos teléfonos de contacto con los propietarios. Presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa estilo minimalista ubicada en el barrio El Mirador. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante al frente de área verde. Este vendría a ser el perímetro de la propiedad. Como podemos observar, cuenta con bastante espacio, un amplio jardín en la parte posterior. La zona es ecológica, existen importantes áreas verdes, como podemos observar, mucha vegetación. Hasta el lado sur se encuentra la tranca con garita de seguridad las 24 horas del día. Se cuenta con muy buen acceso, transporte público, precio ofertable. La casa es para usted y para la familia. La dejamos, la vemos una vez más en su pantalla. Hermosa casa a la venta a estrenar, en hermosa zona ecológica, Alto Arajuez, en ubicación residencial y tranquila. Agua abundante, con hermosa vista panorámica de la ciudad de Cochamba, con 340.83 metros cuadrados de terreno y dos plantas. Entre sus ambientes, cuenta con una confortable suite con vestidor e hidromasajes. Dos dormitorios. Estudio. Amplia cocina equipada con mesón de granito. Dependencias completas. Con garaje para 3 vehículos. Con todos los servicios instalados. Amplio jardín. Cuenta con garita de seguridad al ingreso a la urbanización las 24 horas. El precio, 238 mil 800 dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios. Gracias por habernos acompañado estos minutos, amigas y amigos a nivel Bolivia. Hoy hemos presentado para ustedes una muy buena propuesta. Casa a la venta a estrenar en zona altamente residencial en Cochamba, dentro de barrio privado, El Mirador. Más información para conocer de esta oferta vigente. Simplemente comuníquense ahora mismo con los propietarios. Gracias por habernos acompañado y gracias por su confianza. Carlos, hasta pronto. Gracias, queridos amigos, por su atención y preferencia. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Hermosa casa a la venta a estrenar en hermosa zona ecológica Alto Arajuez, en ubicación residencial y tranquila. Agua abundante con hermosa vista panorámica de la ciudad de Cochamba, con 340.83 metros cuadrados de terreno y dos plantas. Entre sus ambientes, cuenta con una confortable suite con vestidor e hidromasajes. Dos dormitorios. Estudio. Amplia cocina equipada con mesón de granito. Dependencias completas. Con garaje para tres vehículos. Con todos los servicios instalados. Amplio jardín. Cuenta con garita de seguridad al ingreso a la urbanización las 24 horas. El precio, 238 mil 800 dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios.